Y hola gente que tal, bienvenidos al canal, yo soy Wally Painver Y hoy gente vamos a jugar unos gameplays de Freakdite Night Funky En dispositivo Android, sabes chicos que si quieres descargar este increíble juego Te lo dejo aquí abajito para que puedas jugarlo y puedas pasarlo al igual que yo Vamos allá, vale chicos, de una vez para pasarnos Vale, vale, que aquí estamos, que aquí estamos Vamos a ver que tal nos va, le vamos a subir un poquito A ver, a ver si el copyright no nos quita esto, pero Vale, que creo que se escucha bien Vale, 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 vale Ok, vamos, vamos, vamos a ver si el Si, 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 eh, que será bueno, que será bueno Vamos a empezar por el, la primera, que es este Porque el tutorial, pues creo que todos lo sabemos Vamos a ver que tal nos va, vamos a ver que tal nos va Go Me equivocaba, eh Por voltear a ver allá Ow Amén Vamos a ver Oh y ah los invisibles son el enemigo bueno él el enemigo el contrincante me he equivocado gracias a lo solté ah ah buena buena ahora que le hicimos que le hemos hecho y la hemos hecho lo vamos a duplicar por 5 y ahorita regreso vale vale que lo hemos lo hemos duplicado vamos a la siguiente a la siguiente a la siguiente que vendría siendo fresh vamos a ver a fresh cómo nos va vamos a ver y yo espero nos vaya bien guan go bueno bueno yo creo que sí me he equivocado jajaja yo me andaba yendo jajaja yo me andaba yendo Ahí va, ahí va, creo que ahí va, creo que ahí va. Estoy concentrado. Ahí va, eh, buenísima, creo que no la iba a hacer. No soy muy bueno en esto, pero creo que esa sí la pasamos bien. Vale, 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 vamos con la siguiente, la siguiente canción. Buenísima, tenemos un poquito de dinero, eh, que tenemos dinerito. Vamos con Frey, ah no, Frey no. No, that battle, eh, batalla papá, con papá, podría decir, creo, que es lo que entendí. One and set, go. Vamos a ver qué tal nos va esta. Vale, vale, que aprieto este. Ah, vale, que me baja, que me baja, no apretemos nada entonces. Ah, vale que lo he agarrado, eh. Ah, se me fue, se me fue esa. Ah, sorry. Vamos a ver qué tal. Ay, ay, ay. Ay, esa era esa y lo voy a estar. Ah, sorry, sorry, no pasa nada. Ah, vale, que me estoy durmiendo volteando a ver eso. Ah, se pasó de lanza, eh. Me mandó bien fuerte unas. Es que le ponemos luego después. Debe de ser al momento. Mira, aquí. Bueno, pero que no nos mató, que fue lo bueno. Vale, vale, que tenemos ya algo, algo. Tenemos casi cincuenta mil. Casi cincuenta mil. Vamos a bajarle tantito. Vámonos a destapar a Spawn Kets. Vale. Que hemos destapado Spawn Kets y Sound. Vale. Nos faltaría Pico. Todos estos, todos estos. Todos estos, todos estos. Y el último. Vale, vale. Que apoyen mucho el video, chicos. Para que hagamos ahora, en el siguiente video. A estos dos. Y después nos vayamos con estos tres. Y así merito. Y así, así. Y pues nada, gente bonita. Cuídense mucho. Que estén súper, súper, súper bien. Un besote. Un abrazo. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós, guapos. Adiós. Adiós.